Vamos con más del desarrollo del programa y llegamos a una parte súper interesante y caliente en la que también usted va a poder participar a través de la línea telefónica Chai. Por supuesto, inmediatamente vamos a colocar el teléfono para que usted que esté en casita le haga las preguntas de lugar a nuestra invitada del día de hoy, especialista en sexología, Heidi Martínez. ¡Vamos a darle sexo! En el largo de hoy vamos a hablar acerca de los tabúes sexuales en las parejas, ¿verdad, Heidi? Sí, claro que sí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a introducir este tema picante inmediatamente. Sí, sí, es uno de los temas que de verdad tiene mucho, mucho sonido en nuestros medios de comunicación. A veces tú dices, oh no, yo no, como me dijiste en su fuera de cámara, yo no tengo tabúes, pero de que me dijiste, no, porque tú sabes, como lo que me criaron, como el tema de hombre, le dije, a ver, tú tienes tabúes. No, pero que esperas que no. Hagamos una introducción de lo que son los tabúes. Vamos a ver. Los tabúes son, hay ciertos tipos de tabúes que son culturales y son ciertas partes, ciertas partes de cómo nos criaron, de lo que nos divulga a nivel sexual. De ese respeto, de esa creencia, de esas cosas que tú no puedes hacer. No solamente del respeto y la creencia, de lo que no se puede hablar. Acuérdate que el sexo de la sexualidad, en la cultura hispana, no se habla. Yo lo digo a Chávez en mi sierra, porque te voy a hablar de esas cosas. Las madres no lo hablan. Y no te crían con esa educación sexual. Hoy en día ya vamos un poquito más avanzados. O sea, la generación de nosotros va un poquito más atrasadita en lo que está caminando la educación sexual en día, porque ya lo implementaron en las escuelas, a nivel de hispano, o sea, de la mispana también en nuestro país. Se lo están implementando un poquito más. Pero es muy, muy importante que nuestros adolescentes, nuestra educación sexual comiencen a temprana edad en la adolescencia. Hay algo que me llama mucho la atención, que lo he escuchado y se podría decir también como que lo he pedido. Que, por ejemplo, si una mujer le muestra a un hombre que sabe de sexo, que sabe que está haciendo, y también te dice, ay, no, porque es malísima. Eso, ay, no, porque tú no eres fácil. Eso no eres fácil. Eso no es buena. Eso, eso son tabúes. Eso es machismo. Eso es machismo. Eso es como un machismo ligado con un poquito de tabúes. Es cultura. Ok, pero una cosa, es decir, yo estoy conociendo una tipa y de repente ella que quizás tiene la mente más desarrollada en esos términos que yo, y me monta a una velocidad de ese nivel, que tú crees que lo voy a hacer, pero tú no eres buena, amores, pero amor. Lo que yo siempre recomiendo es que no se apresuren a buscar. O sea, porque una persona, porque yo hablo de sexología, no significa, exacto, pero es lo que te digo, por ejemplo, yo hablo de sexología abiertamente, tú no me vas a juzgar que yo soy una mujer fácil simplemente porque yo hablo de sexología. Exactamente. Entonces los prejuicios son los que se deben evitar un poquito. Pero sí, hay muchísimas, y a mí me hacen muchísimas preguntas, y cada vez que hago una de mis charlas, a nivel de aquí del área cliente, tal como lo he venido haciendo hace unos años, siempre me preguntan, cada vez que yo pongo el tema de los juguetes sexuales, cada vez, oh, el hombre... Una mujer, gente, una mujer que abiertamente tenga juguetes sexuales, que tenga una berenjena ahí guardada, ¿tú crees que un hombre, por ejemplo... Un vibrador, no tiene una berenjena, un vibrador. Bueno, vamos a utilizar ese término suyo, vibrador, un vibrador. ¿Tú crees que, por ejemplo, un hombre criado tan ortodoxamente como yo, estaría, tendría la mente nublada, sería un ogro con peizar cosas, ya le ponía el táctico. ¿Será que yo no la estoy al tiempo haciendo? Es ahí que esté la palabra clave. Bueno, como no, no me preocupes. Cuando el hombre, cuando el hombre deje de ver un juguetes sexual como un reemplazo, como un reemplazo o una competencia, va a comenzar a... ¿Pero por algo lo tiene, Heidi? No, mi amor. Es para que lo disfrutemos los dos. Exacto. Cuando lo vean como un complemento y no como una competencia o un reemplazo, va a ser mucho más llevador. Yo no lo quise decir así, lo vamos a disfrutar, tranquilo. Sí, mira, yo te digo, las mujeres en cuanto a eso, las que tenemos la mente un poquito más abiertas, llevamos una carga en nuestra espalda muy fuerte. ¿Por qué? ¿En tu closet tú tienes tu juguete? Claro que sí. Soy pro juguetes, soy pro porno. Yo digo que siempre y cuando las cosas se hagan dentro de la línea, de no pasarse la línea de hacerle daño a alguien o de hacerse daño a su cuerpo, entonces yo creo que todo es válido. ¿Cuánto se hace daño en mi cuerpo? Por ejemplo, que Chayme hace rato lo me está haciendo como la puerta. Bueno, hay parafilias, hay parafilias. ¿Qué es la parafili? Parafilias son aberraciones sexuales. Ya la psicología no se trata a nivel psicológico, sino a nivel psiquiátrico. Estos son actos sexuales que las personas lo usan para satisfacer sus deseos más alejantes. Por eso tienen... ¿Por eso tienen que utilizar los lácteos? No, eso son fetichismos. Esos son fetiches, es diferente. La parafili es cuando tú te haces daño a tu cuerpo, cuando te pones pinzas, cuando te haces orificios, cuando comes heces fecales. Hay muchísima idea de personas que para satisfacer su deseo tienen que desfecarle encima o hacerle fetichismo. O la celulina es cierto. Exactamente. Hay fetichismos y hay parafilias. Hayley, y esas mujeres que dicen, pero háblame feo, dime cosas sucias, ¿qué es eso? Bueno, ese es un tipo de excitación sexual. Ok. Claro. Eso fue el amigo de esa se fue a tu pregunta. Eso es un tipo de excitación sexual y es, yo creo que, y siempre lo he dicho. Y si no se sale de la relación. No, no, no. Porque ahí es que voy. Siempre y cuando los dos estén de acuerdo, todo es malo. En el sexo, absolutamente todo. Si los dos están de acuerdo, está malo. Es permitido. Es permitido absolutamente todo. Vamos a ver si tenemos a alguien en línea. El teléfono es 212-567-3017. Llama para que le preguntes a Heidi lo que quiera saber acerca. De los tabúes en el sexo, si tienes alguna curiosidad, ahí está, Heidi, para responder. Que aprovecha ahora el amigo que siempre quiere ver los pies de la muchacha, que dice, enfócale los pies. Bueno, ahorita es solo enfocarlo. Ay, eso es un fetiche. Es un fetiche. Bueno, ya yo lo bloqueo. Vamos a ver, entonces, 1, 2, 5, 6, 7, 30, 17, comuníquese con nosotros y sea parte de esto interesante entrevista ahí. Entonces, Heidi, retomando lo de los juguetes sexuales, no debe de ser un tabú que un hombre o una mujer vaya a una tienda normal y busque como que esté en una paletera buscando un dulce de un juguete. No, para nada. Para nada. Es como te dije, va a dar la redundancia. Cuando el hombre deje de ver esto como un reemplazo o como un, qué sé yo, como una competencia. No, los juguetes sexuales son para disfrutarlo mutuamente. Yo creo que una iniciativa antes de llegar al coito, antes de llegar a, al, al, o sea, al ya, a la penetración, este, yo creo que los juguetes sexuales son muy, muy, muy chulos. Hay velas, hay velas, hay. La intensidad. Sí, hay plumas, hay cositas chulas que tú utilices. Hay cosas que yo no consigo. Ay, madre. ¿Cómo tú a un hombre como Mari le vas a decir que, madre, agarra esas plumas que están ahí, va, va, va? Y ven esas cosquillitas. No, pero ya dios, hazme cosquillitas. Hazme cosquillitas. Hazme aceite de ese, del que está allí. No, no, mira. Y lubricantes también. No. Hay una vela chulísima que tú la prendes y eso. Sí, claro. Claro, claro, es que todo y más, mira, yo te digo que ya, principalmente los hombres cuando llegan a cierta edad, que su testosterona van bajando, su cuerpo, su cuerpo naturalmente no la produce, los hombres a partir de los 40 años ya, 35, 40 años, su nivel de testosterona baja muchísimo. Al contrario, ¿qué dice este oyente o esta oyente buena que no sabe de dónde? Televidente, Mari, estaba en televisión. Este, 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 me transportaste. Es que ya me hablaba que tenía una cabina de radio. Se fue. Mira, se fue. Mira, hasta me encanta el chat. Yo tengo una pregunta. ¿Caben los tríos dentro de los tabúes en la relación? Es una relación. Bueno, mira, ¿qué? Es una relación de cuatro años. Es una relación de cuatro años. No, porque si los dos están de acuerdo. Es una relación de dos años. Mira, los tríos, si tú supieras, si tú supieras que te puedes sorprender, porque los tríos es una, es una de las fantasías sexuales, la número uno en el hombre y la mujer. Ya no es de que el hombre, es de que el hombre solamente. Va a tener que inventar un tríos, ¿será? No, no es de que el hombre solamente. Y buscar una de las fantasías. Sí. Tenemos una llamada en línea. Buenas tardes, ¿esto es todo incluido? Buenas. Salud. Salud, barón. Bienvenido. ¿Quién no sabe de dónde? El hombre que hambre tú, que tiene hielo. Ah, bienvenido, distinguido. Un abrazo. Pregúnteme algo. ¿Ahora te irá proponiendo un tríos aquí? No, no, yo no te puedo en cuenta que tú eres tío, irmán, todavía. Ah, sí, no, 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 no. Mientras, a mí también me pusieron dos profesionales. Y mira, que conste que conocer del sexo no quiere decir que tú lo hayas practicado mucho. Claro que no. ¿Esto es la pro? A mí me gusta leer, me gusta, claro que sí. Porque eso es satisfacción para mí también y para mi pareja. Vamos a recibir más llamadas. Ahí te dejo una pantalla. Bueno, se terminó el tiempo. Entonces, ¿eh? Bueno, yo lo único que le exhortó un poquito a los hombres principalmente. Hablaba de los tríos, ya esto no es a nivel solamente de hombres, a nivel de mujeres. Yo también vendría siendo uno de las fantasías principales de las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres no lo hablan y las mujeres, gente, tienen un poquito más de dificultad. Pero yo creo que ya hay más libertad. Eso es una ratería. Vamos a hacer esta última llamada, darte de entrar entonces a hablar de la actividad que tienes. Bueno, ¿a quién nos habla y de dónde? Llego el toma. Bienvenido. Llego el toma. Llego el toma. ¿Cuál es tu pregunta para Heidi? Bueno, yo estoy con usted. Ya esto de estrella. Sí, yo. Hombre, hombre, Heidi, no va a ser. Hombre, no, Heidi. Gracias, amiga. Sí, Heidi. Hombre, ¿cómo tú haces una cosa? Siempre ha existido. Esa es una cosa que no es algo que no ha estado y es nuevo. Siempre ha existido. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, a las mujeres nos da un poquito más de dificultad. Todo es válido. Todo es válido. Todo es válido dentro del ámbito sexual. Siempre y cuando los dos están llamando. Sí, siempre y cuando los dos están llamando. Bueno, esta actividad, yo voy a estar llevando a cabo el 27 de ahora de julio, este, en que en sexología. Hay una última llamada antes de continuar con tu tema. A ver, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas, buenas. Bienvenido, ¿quién me habla y de dónde? Saludando a mi hermano con tu y allá de los demás. Bien, bien. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Dime. Se cayó la llamada. Se cayó, se cayó. ¿La saluda de una actividad que viene? ¿Es una charla? Tengo una charla, como he hecho anteriormente, para esto es muy especial. Mi gente de Cave Cigar, ahí en Benidia, es este jueves 27, a partir de las 7, de las 8 de la noche. Ahí está, se llama, la actividad se llama Sexología y Cigarros. Es un público interesante. Me hubiera gustado esto, voy a estar en la red pública esa fin de semana. Sí, tú sabes que a mí me lo orgullce mucho esta charla. Es una charla súper elaborada, súper bonita.